Tras pasar muchos años la interrogante aún sigue a flote, el misterio sobre el deceso del dios ninja ha sido toda una odisea, las personas se cuestionan si murió viejo o murió joven, que si estaba enfermo o simplemente Kishimoto no pudo explicar la situación por no ser relevante en el momento, pero que pasaría si te dijera que la verdad ha estado ahí siempre y nunca la hemos podido ver, para comprender todo correctamente es necesario remontarnos hasta la niñez del primer Hokage y así recopilar datos importantes para determinar su deceso, como y cuando fue, además de que lo causó, pero sobre todo explicarlo claramente con base a lo ya pasado dentro de la misma historia, para así, determinar que pasó con él y como fue que todo sucedió, remontándonos a la niñez de este sujeto, podemos saber que poseía 12 años al igual que su némesis Madara, y gracias a las palabras de su padre Butzuma, podemos saber que tan mayor era Hashirama de su hermano menor Tobirama, ya que Butzuma nos dijo en su momento, que tanto los Uchiha como los Senju, tenían muchos hijos seguidos por el hecho de crear un gran ejército, viéndolos más como soldados, que como sus propios hijos, recordando aquella imagen, donde todos los hermanos están juntos en escalera, describiendo que su edad era eso mismo, una escalera, por lo tanto esto nos explicaría, que Hashirama era tan solo un año o un poco más mayor que su hermano Tobirama, describiéndonos que la distancia de su edad, era algo muy mínimo, es entonces que gracias a esto podemos saber, que cuando Hashirama murió, este estaba joven al igual que su hermano que tomó el puesto de segundo Hokage, siendo este el último deseo que tuvo Hashirama, ya que Tobirama dudaba sobre tomar el puesto, pero gracias a que esto fue un pedido de su hermano que estaba muriendo, Tobirama consideró hacer efectivo su pedimento, esto, esto, es corroborado por el primer libro de datos de Naruto, donde se nos especifica que Tobirama decidió ser Hokage, por el deseo de muerte de su hermano Hashirama, explicándonos esto también, que la muerte de Hashirama no fue un asesinato, ni algo de improvisto, ni mucho menos, el supuesto deceso en manos de Kakuso, aquel que solo fue un error de traducción en su forma latina, diciéndonos que su deceso fue algo largo, ya que le dio tiempo de pensar que quería como último deseo, además de acomodar todo su legado, despidiéndose enteramente de sus seres queridos, y esperando el momento cuando debía de llegar, lo que me hace pensar que quizás la muerte de Hashirama, fue causada por una enfermedad que no se pudo curar, una enfermedad espiritual, aquella que tal vez fue causada por la batalla campal que tuvo con su amigo querido, donde quizás la tristeza de haber matado a su hermano espiritual, se lo llevó con una tremenda depresión, esa que quizás estaba ligada a sus espíritus ancestrales, estos que se necesitaban el uno al otro, y cuando uno ya no está en este mundo, el otro muere para que ambos se unan de nuevo, digamos que esta es una enfermedad causada por la batalla, muerte y tristerza por su amigo, la cual estuvo unida a la existencia multidimensional, donde Indra y Ashura, se necesitaban mutuamente para existir, no sabiendo Hashirama, que esto nunca había pasado, solamente el pensando que el había acabado con la vida de su hermano espiritual, digamos que Hashirama sin Madara no pudo vivir, gracias a que su espíritu que era de Ashura, estaba ligado al espíritu de Madara que era de Indra, por lo tanto, gracias a la profecía que los embargaba, ambos debían vivir o ambos debían morir, por eso poco después de esta batalla campal, Hashirama murió de enfermedad espiritual, causada por la supuesta muerte de Madara, y por esta gran batalla, recordando que a dos sujetos nacer al mismo tiempo como le hicieron estos, están marcados por un hilo espiritual, aquel que cuando uno fallece, se rompe, y poco tiempo después el hermano muere, siendo esto visto en la vida real, donde se dice que si tú eres un gemelo y tu hermano muere, no faltará mucho tiempo para que tú estés también en el otro mundo, esto es plenamente explicado en la cultura hinduista, donde Kishimoto se ha basado muchas veces para crear su historia, siendo que tanto Indra como Ashura, son deidades de esta cultura hinduista, todo esto pasando sin darse cuenta a Hashirama, que Madara nunca había muerto, sino que había utilizado el Izanagi, para hacer creer a la muerte que esto había sucedido, por lo tanto los espíritus pensaron que se habían separado, y la vida tendría que dar un rumbo nuevo, por lo tanto tras su deceso la verdad se está esclareciendo, pero si aún no te queda claro completamente, el libro de datos número 1 nos dice que Hashirama murió cuando la aldea de la hoja comenzaba a florecer, algo que no hizo él sino su hermano, donde también nos comentaba que el florecimiento de la aldea, fue como un tiempo después de la muerte de Madara, lo que determinaba que al poco tiempo de morir este, Hashirama murió también, tocando la era de progreso a Tobirama, creando muchas cosas como lo fue la policía Uchiha y los exámenes Shunin, si lo enlazamos correctamente, podremos darnos cuenta que también existe otra prueba más, aquella que se nos esclarece tras ser los Hokages revividos, donde se nos dice que Tobirama creó la policía Uchiha y Hashirama se sorprende al escucharlo, diciendo que le había dicho que no se ensañara con los Uchiha, dejando claro que éste no conoció nada sobre el mandato de su hermano, debido a que éste ya había muerto, pero por si fuera poco, el tercer maestro Hokage nos dijo alguna vez, que él quería ser el Hokage que se diera su puesto antes de morir, queriendo romper con la tradición impuesta por la vida, donde Tobirama tomó el puesto tras la muerte de su hermano, y el tercer Hokage Hiruzen tomó el puesto cuando el segundo Hokage había perecido, ahora sabiendo cómo pudo morir y por qué, es momento de saber a qué edad sucedió, para ello nos vamos a basar en el tercer Hokage, del cual conocemos su edad y que ha interactuado con éstos en vida, el tercer maestro Hokage tenía 70 años cuando murió, justo cuando Naruto tenía 12 años, es entonces que Hiruzen a la edad de 12 años, fue discípulo del primer Hokage y del segundo, los cuales según ya he explicado, no se llevaban más de un año de diferencia, lo que determinaba que si éstos hubieran vivido a la edad que el tercer Hokage vivió, tendrían aproximadamente 102 años, lo que si los restos de la edad de Hiruzen hasta llegar a los 12 años, quedaría que tanto Hashirama como Tobirama, poseerían 44 y 43 años respectivamente en ese momento, entonces cuando Hiruzen fue elegido Hokage por Tobirama 13 años después, éste tenía 25, quiere decir que Tobirama tendría 56 años cuando murió, lo que nos dice que si Hashirama le pidió tomar el puesto de Hokage justo antes de morir, nos comenta que máximo Hashirama pudo haber tenido 56 años el día de su muerte, algunos pocos años después de su última batalla, contra su némesis Madara, lo que nos explicaría su apariencia joven, la cual luce de la misma edad que Hiruzen el galante que poseía 53 años en Shippuden, determinando la apariencia similar a la de Tobirama cuando ambos fueron revividos, tras estos tener la misma edad tras ser devueltos a la vida, pero por si esta explicación se te hiciera poca, Hiruzen es 20 años mayor que Tsunade, la cual Hashirama recuerda a sus 3 años, lo que determina que cuando ésta tenía 3 años, Hiruzen tenía 23, dos años antes de ser elegido Hokage tras morir Tobirama, lo que confirma que la fecha exacta de la muerte de Hashirama, ronda entre la edad de 54 y 56 años, entonces Hashirama murió entre los 54 y 56 años aproximadamente, fue de una enfermedad que le dio tiempo de despedirse de su familia, y pedirle a su hermano que le sucediera en el puesto Hokage, un poco antes de la primera guerra mundial shinobi, la cual se dio tras la muerte de Hashirama, aquel que era como Naruto en la actualidad, el símbolo de la paz, que hacía que todo el mundo estuviera tranquilo, tras confiar en él plenamente, recordando aquellas palabras de Hiruzen en el manga, donde éste nos dijo que el mandato de Tobirama duró muy poco, pero que éste había logrado los más grandes cambios de la aldea, durando en su puesto de uno a dos años, los mismos en que la muerte de Hashirama, fue un pretexto para iniciar la primera guerra mundial shinobi. Recuerda que si no te quieres perder de más videos como estos, y noticias importantes sobre el mundo de Boruto, debes seguirme en mi página de Facebook, arroba de Jarjarjero, en ella se publican videos interesantes sobre este mundo, además de noticias que podrían ser de tu agrado, pero por si quieres estar en comunicación constante conmigo, no olvides seguirme en Twitter, ya que ahí el 90% de las veces contesto directamente sus preguntas, y estoy mucho más cercano a todos ustedes, ahí puedes encontrarme como de Jarjarjero también. Si te gustó el video, y quieres ver más como estos, no olvides compartirlo, comentarlo, suscribirte, y activar la campanilla, ya que sin esta última, podrías perderte de grandes misterios por resolver, sobre el mundo de Boruto. Recuerda que tu like es muy importante, ya que sin él yo no sabré que tengo tu apoyo, y esto podría terminar en cualquier momento. He sido tu amigo de Jarjarjero, Namaste, Dios te bendiga. Gracias. Gracias.